Descubre la alegría del pueblo venezolano con el espectáculo La Fiesta del Joropo, obra que fusiona música, baile y teatro para mostrar nuestras tradiciones. Asiste el 19 de marzo al Teatro Municipal de Puerto Cabello a las 6 pm y el 21 de marzo al Teatro Jacobo Ramírez de San Felipe a las 5 pm. Entrada libre. Visita www.iaen.gov.be ¿Con qué viene el Joropo? Gobierno Bolivariano